¿Qué son las tácticas creativas? Experiencias interactivas que vinculan las necesidades del consumidor con los beneficios de tu marca. ¿Por qué son importantes? Porque aseguran la lealtad del consumidor a tu marca y la mantienen vigente. Nuestras tácticas creativas se definen en tres fases. Fase de descubrimiento, donde hallamos vínculos entre las necesidades del consumidor y los beneficios de tu marca. Fase de desarrollo, donde usamos estos vínculos para generar un diálogo dinámico entre los consumidores y tu marca. Y fase de entrega, donde definimos nuestras tácticas creativas y aplicamos la tecnología, el diseño y el lenguaje para lograr que el consumidor se enfoque en tu marca. ¿Cómo sabemos que nuestras tácticas funcionan? Porque nos permiten medir la respuesta de los consumidores hacia tu marca. Nuestra meta final es asegurar lealtad hacia tu marca y mantenerla vigente. Gracias.